20 Concentradito papá Ché Vamos, vamos 10 5, 4, 3, 2, 1 Nos fuimos Sale izquierda a fondo 70, suave derecha a fondo y 100 A los 100, al fin Derecha, media, menos de 20 Y espera la izquierda, media, menos, in de 20 40 Y espera la izquierda, media, menos, in de 20 40 Abierto para derecha, 1, rápida de 10 y 100 A los 100 Al sube por el medio 40, izquierda, media, menos, rápida 70, izquierda, a fondo 40, izquierda, media, menos, rápida 70, izquierda, a fondo Y 80 Izquierda larga de 30, a fondo Larga de 30, a fondo Está Y a los 100 Atención Frena antes del lomo Para derecha, 2 Antes del lomo Para derecha, 2 Atención Y 100 100 Lomo largo a fondo Lomo largo a fondo Porque está ya Y derecha, media, más Y lomo a fondo Este es largo a fondo Y derecha, media, más Y lomo largo a fondo Y lomo largo a fondo Atención 20 Derecha, 1 y medio, rápida 1 y medio, rápida 80 A los 80 Lomo a fondo Y izquierda, media, más Y 70 Lomo a fondo Sin dudar Esta izquierda, media, más 70 Lomo a fondo Sin dudar Y 100 A los 100 Lomo a fondo En el último lomo 40 Baja A fondo Y 70 A fondo Y 40 Lomo Y derecha, media, menos 50 Esta media, menos A los 50 A la izquierda, media, menos Y izquierda, 1 Rápida de 10 70 A los 70 Derecha, a fondo Y lomo por el medio, a fondo 50 Derecha, a fondo Este por el medio, a fondo Y 50 Derecha, a fondo Y 50 Atención Izquierda, 1 Y medio Rápida Esta es 1 Y medio Rápida 70 A los 70 La derecha es 1 Menos, menos Larga de 20 Que no nos saque Menos, menos Larga de 20 Que no nos saque Hasta el top Vamos, vamos, vamos Vamos Contra esta madre Gracias hermano No nos trabamos Bien Pipe Bien, bien Bien, bien Esculiado Bien, bien, bien Vamos Un sueño Bien 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 Qué lindo La cagada Qué lindo el hueco, el polaco, el tatufico. Segundo. Gracias. Gracias. Vámonos Grande weán Ha terminado weán Ha terminado